Cada vez más los centros de las ciudades se blindan contra el coche tradicional diésel o gasolina para bajar los niveles de contaminación ante las nuevas normativas en las que se restringe el paso al centro de estas poblaciones que sale más rentable para moverse por ellas coches eléctricos de alquiler patinetes bicis o tiramos de taxis o coches con conductor si optas por el car sharing más ecológico usar un coche eléctrico de alquiler puede salir por una media de entre 0 20 o 0 25 euros el minuto con una cuota de inscripción en el servicio de entre 9 y 15 euros una tarifa más similar al alquiler de las motos eso sí incluyen cuestiones como el casco y los seguros reglamentarios aunque cobran tarifas por incurrir en infracciones como aparcar mal o fumar en el interior del coche si te decides por el vehículo de moda el patinete eléctrico puedes comprar uno por una media de 500 euros mientras que si optas por uno de alquiler servicio que ya ha vuelto a las calles de las principales ciudades 10 minutos de viaje te pueden salir por entre euro y medio y 2 con 50 euros teniendo en cuenta que lo habitual es que cuando cojas el patinete la aplicación te cobrará un euro por el desbloqueo recuerda que tienes que seguir la ordenanza de circulación del ayuntamiento por donde te muevas ya que en la mayoría de los casos no podrás circular por la acera siempre irás por la calzada junto a otros vehículos igual que sus hermanas mayores las bicicletas una bici tradicional de alquiler puede salirte desde 50 céntimos hasta casi 2 euros la media hora compitiendo con servicios públicos de bicicletas eléctricas que se sitúan en estos precios con la adquisición de una tarjeta previa de 15 euros mínimo en tus manos está si te decides por estas nuevas opciones o prefieres moverte por las ciudades en los tradicionales taxi vtc o transporte público y y y y y y y y y Gracias.